¡Hola, ficción! Ya estoy aquí, soy Hugo Vallejo. Y nada, muchas ganas de empezar y de veros por aquí pronto. A un poco, te lazo. Se ha hecho desear el primer fichaje para el Real Valladolid este verano, pero ya está aquí. Ahí lo tienen, Hugo Vallejo, jovencísimo jugador, atacante, procedente del Real Madrid-Castilla y que viene para las próximas tres temporadas. Es la primera operación, como digo, del verano. Mañana va a ser presentado un futbolista que ya tiene experiencia, incluso en la categoría. Hace unas temporadas militó en segunda división, donde llegó a debutar con él Málaga. Antes se formó en la cantera del Granada, pero se le conoce sobre todo por su último paso en este equipo, en el Real Madrid-Castilla, donde ha estado las últimas temporadas. Hace un par de años estuvo cedido en el Deportivo de la Coruña, pero el año pasado volvió al Castilla con quien marcó cuatro goles. Disputando un total de 23 partidos. Tiene 21 años, incluso podría ocupar plaza, por lo tanto, de Promesas. Y mañana, de jugador del Promesas, mañana será presentado de forma oficial. Bueno, así que mañana tendremos más tiempo de conocer a Hugo Vallejo, al atacante de Real Valladolid, que puede actuar por la banda derecha, por la banda izquierda, incluso en la media punta. Así que puede ser muy aprovechable para el entrenador, para Pacheta. Un día en el que, lógicamente, hemos estado pendientes de la salida de Marcos André. Ya está en Valencia, ya le han captado allí las imágenes. Está a la espera de firmar de forma oficial por su nuevo equipo. Todavía las entidades no lo han hecho oficial, pero esas son las cantidades. Firma por las próximas cinco temporadas. Va a cobrar algo más de un millón de euros. Y el Real Valladolid va a obtener nueve por ese traspaso y un 10% de una futura venta, en caso de que estase de estas son las imágenes de Marcos André entrando esta mañana en Mesta. Y al final se pone fin a este culebrón. Marcos André es nuevo jugador del Valencia para las próximas cinco temporadas. El acuerdo se cerró a lo largo de la tarde de ayer. La operación finalmente se concretó por una cantidad que asciende a los nueve millones de euros. Es una cantidad menor a los diez fijados por Ronaldo, pero la venta del brasileño incluye un porcentaje del 10% que percibirá la entidad de Zorrilla en caso de futura venta del ariete. El Real Valladolid negocia ahora con su club de origen, el Guaratinguetá brasileño, al que le corresponde un 25% de este traspaso. La idea en Zorrilla es reducir ese porcentaje. Desde la no convocatoria ante el Zaragoza de Marcos André y con el Valencia manejando los tiempos, dando por hecha la operación, han sido el jugador y su representante los que han acabado desbloqueando la situación. Y es que la negativa de Ronaldo de venderlo por menos de ocho millones obliga al Valencia a ampliar un año el contrato del futbolista que cobrará en torno al millón 20.000 euros para amortizar su fichaje. Marcos André realizó ayer su última sesión de entrenamiento en Valladolid con aparente normalidad el viernes, si nada se tuerce, podrá jugar ante el Alavés con su nuevo equipo. Y una vez se produzca esa firma, el Valencia tiene que resolver el otro gran escollo de esta operación, finiquitar el contrato de Kang Il-li, puesto que mantiene la tercera ficha extracomunitaria. El coreano sigue tensando la cuerda porque su intención es percibir buena parte del salario que le resta esta temporada. Optimistas todas las partes con que esto se llegue a producir, Marcos André tiene previsto despedirse de la que ha sido su afición a través de una carta que hará pública en las próximas horas. Este es el estado en el que ha quedado el coche del Yamic después de que algún vándalo hiciera esas pintadas donde se puede leer vete ya hijo de puta y pinchará una rueda del coche del jugador así como proporcionará al vehículo varios golpes. Los hechos han producido hace unos días en el garaje de la casa del futbolista, ha sido Radio Marca Valladolid quien lo ha hecho público y el club también pues ha querido dar a conocer estos hechos. El defensa hoy no ha entrenado porque está sumamente afectado. De hecho ya hay una denuncia interpuesta y la policía trata ahora de localizar al autor material de los hechos. Y como digo el club que no tenía pensado pero una vez conocidos estos hechos pues ha lógicamente manifestado su repulsa por ese suceso. Ha condenado esta agresión al futbolista, en este caso al coche del futbolista y reconoce que la denuncia ya está interpuesta ante la policía en una acción reprobable. Así que ahora tratan de intentar dar con él que ha hecho absolutamente lamentable. Un último apunte del Real Valladolid. El club acaba de confirmar la cesión del delantero Sergio Benito al Badajoz para la próxima temporada. Así que otra ficha liberada en este sentido de cara a la inminente temporada. Nos vamos en directo hasta Laguna de Duero. No nos olvidamos de esa final del trofeo diputación que se juega en estos momentos. Entre el Promesas, el equipo filial del Real Valladolid y el Tordesillas. Allí está nuestro compañero Eduardo Blanco siguiendo ese partido que ha arrancado a las 7 de la tarde. Hola Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal Marina? Buenas tardes. Pues estamos ya en el segundo tiempo y acaba de marcar el Atlético Tordesillas. En el tiempo de prolongación de la primera parte había marcado el conjunto que dirige Julio Baptista. Por lo tanto, empate a uno en el marcador. Este gol que acaba de llegar para el cuadro de Miguel de la Fuente abre una final que, como decimos, había inaugurado en cuanto a goles Diego Moreno. 27 edición del trofeo Diputación de Fútbol de Valladolid. Un clásico en el verano que se ha retomado este año, como ya decíamos la semana pasada después de la pandemia. Aquí, en este mismo escenario, mañana final femenina. Este año debuta el cuadro femenino y lo hace con una final que va a enfrentar al conjunto local con el Atlético Parque Sol. En definitiva, fiesta provincial de fútbol. Mañana les contamos quién ha ganado. De momento, empate a uno en el marcador en lo que es la última prueba de los de Baptista antes de que el próximo fin de semana en Logroño comience la temporada. Efectivamente, arranca ya la temporada para el equipo Promesas. Estaremos pendientes de ese partido mañana y de las declaraciones que le podáis sonsacar al técnico al término del encuentro. Gracias, Eduardo. Mañana lo vemos. Hasta mañana. Pues efectivamente, pendientes de la recta final de ese trofeo Diputación en Laguna de Duero. Mañana efectivamente la final femenina. Hoy tenemos, lógicamente, hemos tenido que estar muy pendientes de un nadador que ha debutado en los Juegos Paralímpicos. Ahí lo tienen, a Luis Huerta ha logrado el cuarto puesto en esa final de 200 con un tiempo de 2'44'71 en el que además ha sido su debut en unos Juegos Paralímpicos. En la final de 200 libres S5, en unas horas, a la una de la mañana, hora local, hora española en este caso, va a competir en la categoría de 200 metros libres. Así que muchísima suerte para él. Mañana intentaremos, lógicamente, tener alguna declaración de Luis Huerta. Y estamos pendientes del rugby, el BRAC, esos entrepinares que lleva una semana ya entrenando. Hace unos días les mostrábamos las impresiones de Diego Merino respecto al inicio de la temporada, una temporada que arrancará en unas semanas. El BRAC trabaja inmerso en la pretemporada, con la mente puesta en el deud liguero y con los mismos objetivos fijados que las anteriores temporadas. Aspirar a todo. Somos exigentes, el club es exigente, el cuerpo técnico es exigente, los jugadores son exigentes y lo que queremos es estar en poder disputar todos los partidos de tú a tú, si podemos ganar genial y estar en todas las finales que podamos. Tenemos cuatro por delante, pues las cuatro queremos estar y queremos ganar. Sin embargo, hay algo que a los técnicos de los tres equipos de élite de Castileón les mantienen alerta. La Superliga Europea, que se iniciará en unas semanas con la participación de la franquicia española formada por Burgos Quesos y Chami, tendrán que ceder a muchos de sus jugadores. A nosotros nos supone un reto a mayores, por eso decía que esta temporada es diferente a la anterior, la anterior fue diferente a lo que hemos vivido con la anterioridad. Para nosotros encajar una nueva competición con otros seis u ocho partidos va a ser complicado. Por eso Diego Merino insiste en la necesidad de tener una plantilla amplia. A algunos jugadores se les va a pedir un sobresfuerzo que no tenían otras temporadas y al final esos son los jugadores que para nosotros son la base del equipo y son los que tienen que estar dando el do de pecho, sobre todo en momentos complicados. El Quesos disputará el Memorial Hermosilla el 10 de septiembre y una semana después jugará un triangular en Sevilla. Acto seguido se iniciará la liga. La Supercopa de España este año se pospone para los primeros meses de 2022. Bueno, pues lo dejamos aquí lógicamente pendientes de ese mercado de fichajes para el Real Valladolid que sigue su curso, repetimos, primer fichaje, el de Hugo Vallejo y primera o una nueva salida, en este caso la cesión de Sergio Benito al Badajo. Son las últimas noticias que ha dejado este mercado que seguramente mañana traerá más actualización. Lo dejamos aquí, ahora el tiempo para las próximas horas. Adiós, muy buenas noches. Adiós.